Hola, mi nombre es Carmen Baracloche Palau y voy a ser vuestra profesora de Derecho Financiero y Tributario II durante este curso, por lo que, aunque comparto la asignatura con Eva María García Aranda Soto, debéis comunicaros conmigo para cualquier duda o sugerencia. Esta asignatura, aparte de su contenido teórico, compuesto por el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido, tiene una gran proyección práctica. El contenido teórico abarcará los tres impuestos mencionados, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido, pero sólo haremos casos prácticos del Impuesto sobre la Renta. A lo largo del curso, iremos corrigiendo pequeños casos prácticos que aparecen en contenidos en el aula virtual sobre aspectos parciales del IRPF, con el objetivo de que al final del curso seáis capaces de hacer correctamente una declaración completa de dicho impuesto. En la guía docente, colgada también en contenidos del aula virtual, tenéis las pautas de la asignatura, con algunas modificaciones de las que ya os he hablado en la presentación del curso, y que son las siguientes. En cuanto al examen, éste será presencial si la situación sanitaria lo permite y constará de dos partes que se harán el mismo día de forma sucesiva. La primera será teórica, tipo test, respuestas A, B, C, D, con una sola válida y sin que las incorrectas resten puntos, sobre contenidos del programa, lecciones primera a sexta, y valdrá el 60% de la nota final. La segunda parte será de carácter práctico y consistirá en casos sencillos sobre el IRPF, valdrá el restante 40% de la nota final. Para efectuar la media entre ambas partes, el alumno tiene que haber obtenido al menos un 3 en la prueba teórica. En cuanto a las tutorías, iré respondiendo diariamente, salvo los fines de semana, a vuestros correos acerca de las dudas que os surjan en relación con la asignatura. En cuanto al material necesario para prepararla, la herramienta fundamental es el manual elaborado por el Área de Conocimiento de Derecho Financiero y Tributario de nuestra Facultad. Se llama Introducción al Sistema Tributario Español. Está dirigido por los profesores Cazorla Prieto y Chico de la Cámara y ha sido publicado por la editorial Aranzadi. Es importante trabajar con la última versión, que es la octava edición, publicada en septiembre de 2020, ya que no solo es la única que está actualizada, sino que además está enriquecida con casos prácticos resueltos, preguntas tipo test, con solución y sin solución, cuestiones para debate, etc. Además del manual, yo iré colgando casos prácticos resueltos en contenidos para que podáis ir practicando. También colgaré noticias, enlaces, legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa, que os pueda servir para comprender mejor nuestra asignatura y completar vuestros conocimientos. Espero que disfrutéis mucho del derecho tributario y que los conocimientos que aprendáis os sirvan en vuestro quehacer cotidiano. Un cordial saludo y quedo a vuestra disposición en el aula virtual.